En cumplimiento de lo establecido en el artículo 72bis de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México, celebramos la presente reunión con el propósito de declarar instalada formalmente la Comisión Legislativa de Legislación y Administración Municipal. Esta presidencia instruye a la Secretaría, pase la lista de asistencia para verificar la existencia del coro. Muy buenos días, señor presidente, compañeros diputados. La Secretaría, en acatamiento de la instrucción de la Presidencia, esta Secretaría, pasa la lista de asistencia para verificar la existencia del coro. Presidente, diputado Sergio Mancilla Sayas. Presente. Secretario de la Voz, diputado Saúl Benítez Avilés. Prosecretario, diputado Francisco Rodríguez Posada. Presente. Miembro, diputado Fernando García Enríquez. Miembro, diputado Eugenio Martínez Miranda. Miembro, diputado Juan Yafet Milán Márquez. Miembro, diputada María de Lourdes Aparicio Espinosa. Presente, secretario. Gracias. Miembro, diputado David López Cárdenas. Miembro, diputado Hugo Andrés Hernández Vargas. Presente, secretario. Miembro, diputado Norberto Morales Poblete. Presente, señor diputado. Miembro, diputada Marta Elvia Fernández Sánchez. Presente, secretario. Miembro, diputado Juan Manuel Gutiérrez Ramírez. Presente. Señor presidente, la secretaría ha pasado lista de asistencia y verificado la existencia del coro, siendo procedente, por lo tanto, la apertura de la reunión. Muchas gracias, señor secretario. Se declara la existencia del coro y se abre la reunión de la Comisión Legislativa de Legislación y Administración Municipal, siendo las 10.27 de la mañana, hora del día lunes, 8 de octubre del año 2012. En términos de lo preceptuado en el artículo 16 del Reglamento del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México, la presente reunión será pública. La presidencia solicita a la secretaría de cuenta de la propuesta de orden del día, misma que es consecuente con lo señalado en el artículo 72 bis de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México. La secretaría informa, honorables integrantes de la Comisión Legislativa de la Legislación y Administración Municipal, la propuesta del orden del día es la siguiente. Uno. Uso de la palabra por el diputado Sergio Mancilla Sayas, presidente de la Comisión Legislativa de la Legislación y Administración Municipal, para formular la declaratoria de instalación de la Comisión. Dos. En su caso, uso de la palabra por diputados integrantes de la Comisión Legislativa de la Legislación y Administración Municipal. Tres. Presentación del secretario técnico. Y cuatro. Clausura de la reunión. Muchas gracias, señor secretario. Esta presidencia solicita a las señoras y a los señores legisladores que estén de acuerdo en que la propuesta con que ha dado cuenta la secretaría sea aprobada con el carácter del orden del día, se sirva al manifestarlo en votación económica poniéndose de pie. Muchas gracias, señores diputados. Señor presidente de la Junta, por favor, si nos hace favor, don Aarón Urbina, que nos distinga con su presencia. Gracias por acompañarnos aquí el día de hoy. Gracias. Señor presidente, la propuesta ha sido aprobada por mayoría de votos. Prosiguiendo con el desagogo del orden del día y considerando el punto número uno, hace uso de la palabra el presidente de la Comisión Legislativa de Legislación y Administración Municipal, diputado Sergio Mancilla Sayas, quien formulará la declaratoria de instalación formal de la Comisión Legislativa de la Legislación y Administración Municipal de esta 58 legislatura. Muchas gracias, señor secretario. Compañeras y compañeros diputados, señor presidente de la Junta de Coordinación Política, antes de iniciar mi mensaje, yo quiero aprovechar esta oportunidad, qué bueno que estén aquí nuestro presidente de la Junta para que sea portavoz, si es usted tan amable con los integrantes de la Junta de Coordinación, para agradecerles la oportunidad que me dan de poder presidir una de las comisiones, le compartí a algunos compañeros antes de iniciar la sesión, que me parece por demás sustantiva e importante. Hablar de legislación y administración municipal es hablar también de la riqueza, de la diversidad que tenemos municipal en nuestro Estado. La fortaleza del Estado de México radica en tantos municipios tan importantes, culturalmente, turísticamente, industrialmente. Quiero reconocer también a los integrantes de esta comisión, la experiencia política, administrativa, casi todos, si no es que todos, han pasado por ser ediles, ya sea como presidentes municipales, síndicos o regidores o directores de las diferentes administraciones de sus municipios de origen. Estoy seguro que esa experiencia le va a dar una gran fortaleza y vitalidad a esta comisión. Compañeras y compañeros, la sociedad mexiquense es cada vez más demandante de sus gobiernos locales que les exigen respuestas a sus problemas. Son los gobiernos municipales los que tienen el primer contacto con sus ciudadanos, con sus problemas, temas, el día a día, el tema de la basura, de la pavimentación, de seguridad, son temas que los regidores, los directores de las diferentes administraciones tenemos que lidiar y eso hace que las expectativas de la sociedad hacia sus gobiernos sean siempre muy altas. Somos una sociedad heterogénea que evoluciona día a día y que requiere que el marco normativo que nos rige se adecue permanentemente. Las normas no pueden ser permanentemente estáticas. Aquí está el reto de esta comisión y de sus integrantes, interpretar esta evolución y promover las reformas que conduzcan a una mejor relación entre la sociedad y sus gobiernos, promover los acuerdos y las adecuaciones normativas que eficienticen las políticas públicas de los ayuntamientos. Tenemos una rica y diversa vida municipal en el Estado, tenemos municipios turísticos, industrializados, tenemos municipios que le han dado gran renombre a nuestro Estado, tenemos tres pueblos o cuatro pueblos mágicos, si no mal recuerdo ya ahora, y esto hace, insisto, en que el trabajo de esta comisión sea un trabajo que nos demande mucha atención, mucha participación y muchos consensos en beneficio de la población de todos los municipios. Contamos con un corredor de municipios conurbados al Distrito Federal que nos inserta en la convivencia diaria con la metrópoli más grande del mundo. Somos parte de esta, además de la metrópoli del Valle de Toluca. Con todo este contexto, las políticas públicas exigen una visión articulada en el actuar de los gobiernos municipales, es decir, una visión metropolitana. Se hace necesario revisar las experiencias adoptadas en otras entidades para servirle mejor a los ciudadanos mexiquenses. Recuerdo en esta oportunidad el caso que tuve la oportunidad de revisar hace algunos años, de la Policía Metropolitana, Presidente de la Junta de Coordinación, la Policía Metropolitana de Veracruz y Boca del Río, que con un ejercicio de consensos, ambos ayuntamientos tuvieron la capacidad de ponerse de acuerdo y de generar una policía cuya titularidad era rotativa. Año y medio le tocaba a Boca del Río y año y medio le tocaba a Veracruz, y se pusieron de acuerdo y lograron bajar los índices delictivos de manera importante. O la participación financiera y operativa de los nueve municipios que forman parte del Consejo de la Zona Metropolitana de Guadalajara, una de las zonas metropolitanas con un historial administrativo en temas metropolitanos con más sustento. Hace 20, 30 años se genera este Consejo de Zona Metropolitana y logran hacer obras urbanas importantes en beneficio, independientemente del color político de los ayuntamientos, y se ponen de acuerdo y hacen puentes, avenidas, calles, universidades, de manera regional. O traer en cuenta también a esta comisión, que se pueda analizar el esquema español de las mancomunidades, donde para prestar un mejor y más barato servicio público, se reúnen dos o más ayuntamientos y promueven la creación de empresas paramunicipales de prestación de servicios públicos, optimizando recursos. En fin, creo que van a haber muchas experiencias, cada uno de nosotros hemos revisado algunas de ellas, contamos con la experiencia para poderlas platicar, difundir, y ver de qué manera, insisto, modificamos nuestro marco normativo en beneficio de la sociedad mexiquense. Esta legislatura contará también con un gran aliado en la promoción y en la adecuación de las reformas que habrán de realizarse. Tenemos en el Ejecutivo del Estado, en el doctor Herubil Ávila, a un municipalista convencido y conocedor del tema que habrá de coadyuvar en el fortalecimiento del desarrollo municipal de la entidad. Como presidente municipal, el doctor Herubil, en dos ocasiones de Catepec, como diputado local y principalmente como presidente de la Junta de Coordinación Política, también en su momento impulsó reformas importantes que le dan fortaleza a nuestro federalismo, a nuestro desarrollo municipal. Estas son, compañeras y compañeros, algunas reflexiones que les comparto. Yo quiero reiterar mi disposición siempre de promover el diálogo y construir los consensos que conlleven al mejor trabajo legislativo en beneficio de todos los mexiquenses. Muchas gracias. Con sustento en el artículo 72bis… Sí, gracias. Compañeras y compañeros, con sustento lo dispuesto en el artículo 72bis de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre Soberano de México, y siendo las 10.35 de la mañana del día lunes, 8 de octubre del año 2012, declaro formalmente instalada la Comisión Legislativa de Legislación y Administración Municipal de la 58ª Legislatura del Estado de México y en aptitud de ejercer las funciones constitucionales y legales propias de su competencia. Con sujeción al punto número 2 del orden del día, la Presidencia consulta a los integrantes de la Comisión Legislativa de Legislación y Administración Municipal, si desean hacer uso de la palabra en el marco de la instalación formal de la Comisión Legislativa. Compañero… Señor Secretario, en caso de existir las solicitudes para hacer uso de la palabra, se entrega el turno de oradores y se sustanciarán las intervenciones. Pido a la Secretaría, se sirva a integrar el turno de oradores. Señor Presidente, el turno de oradores ha sido integrado con las participaciones siguientes. Diputada Lourdes Aparicio Espinosa, Diputado Norberto Morales Poblete, Diputada Marta Elvia Fernández Sánchez y Diputado Juan Manuel Gutiérrez Suamírez. Muchas gracias, señor Secretario. Le damos el uso de la palabra a la Diputada Lourdes Aparicio Espinosa. Muy buenos días a todos. Con su permiso, señor Coordinador Aarón Urbina Bedoya. Con el gusto de saludar a Sergio Mancilla Salles, nuestro presidente, felicitarlo por la instalación de esta comisión legislativa. Y yo quisiera hacer uso de la palabra para poder dirigirme a los integrantes de esta comisión. Obviamente, ubicando que el municipio es la unidad ejecutiva más cercana a la sociedad. Garantizar su fortaleza a través de un marco de actualización será la responsabilidad de esta comisión legislativa. Es bien sabido, que la expectativa de la sociedad hoy hace en los municipios. Y yo solamente quisiera en esta ocasión, como miembro de esta comisión, poder exhortar a todos mis compañeros diputados para que obviamente con el actuar y el trabajo de esta comisión realmente se fortalezca el trabajo de los municipios.